Música Como trabajador, yo siempre hablo como obrero, trabajo no como sindicalista ni funcionario. Entonces, digo, nosotros hemos dejado grandes agujeros, pero llenos de petróleo y de gas a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. En cambio, los funcionarios, todos los gobiernos que han venido hasta la fecha han dejado grandes agujeros, pero de deuda, y fuera de lo que se han robado. De deuda han dejado, ¿no? Ahora, vos tenés entonces una esperanza cierta con esta expropiación, por lo que acabas de decir, con esta expropiación del 51% de YPF. Sí, yo sí tengo esperanza, porque uno ha trabajado, y para nosotros es una gran esperanza, porque si antes éramos marginados y discriminados por las multinacionales, por las empresas que están operando en el norte, ahora no creo que hagamos corte de ruta, corte de acceso, o tomar las cañerías, alguna cosa, esto para que nos den trabajo, estas personas que somos más útiles en el trabajo que en la ruta, ¿no? Ajá, ajá. O sea, que ustedes tienen la expectativa de que haya, que puedan volver a trabajar en la actividad. Va yo, bueno, nosotros, yo por lo menos, yo no me siento viejo ni nada, pero mi vida, de la que nos daba YPF cualquier empresa, es 25 años de servicio y 50 de edad, esto. ¿Y han tenido algún tipo de contacto ya? No, hemos buscado, yo presenté incluso nota acá, Planecación Federal, a todos lados, siempre presentamos nota, esto antes de empezar a manifestarse, esto. Y hasta el momento no, por eso yo le digo que en vez de ir e interesarse por los yacimientos, empezar a valorar qué hay ahí, empezar a controlar con la plata que usted va a ganar, para que no se robe, porque esa plata pueda invertir para hacer los futuros pozos, ¿viste? De estos 3.000 y pico de pozos que ustedes pensaban recuperar, ¿el gobierno se ha interesado, por ejemplo, sea el gobierno provincial como el nacional? Bueno, el provincial no, porque Urtubey no lo puede ni ver a nosotros, porque si no lo han propuesto esto, porque incluso una vuelta al gobierno del gobierno de Juan Carlos Romero y al ministro de la producción también ahí que estaba, le hemos presentado un proyecto de la recolección del pozo, porque nosotros ese proyecto lo hicimos en Comodoro Rivadaba y Santa Cruz Norte, en toda la parte del Chenqui, del Golfo San Jorge, del Mara, ¿verdad? Y bueno, entonces lo presentamos, porque lo habíamos hecho con ingenieros de reservor y todo esto, y con, yo por no mandar, así decía que yo quería mandar a la parta, pero decía que yo tenía experiencia, le mostró que le hablaba de esto, como los funcionarios no saben nada de esto, entonces ellos han agarrado y le digo, ¿por qué no recupamos los pozos marginales? Me dice el tipo de la producción que era ministro de la producción, no, dice, dice, mira, los pozos, luego tengo que presentarte a licitación, tengo que presentarte con Panamérica, con Tepetron, con Plupetron, aunque te llamé Pepino Ovil, así me saco esto. Y después la empresa, me hacen llamar de la empresa de Tepetron y de Panamérica y de la Plupetron, me dicen, dice, ¿por qué ustedes no presentan un proyecto para, a ver si no nos cortan los acesos o nada, para que puedan trabajar ustedes? Le digo, nosotros tenemos que, si quiere, recuperar unos pozos abandonados, contrata un equipo de las pymes locales, porque ahí hay equipo de, en General Mojón hay equipo de Pulling, que hace la mantenimiento, reparación de pozos, debe estar el equipo de terminación, que realmente hace la terminación, o también las perforaciones, y debe estar el equipo de perforadores, ¿viste? Y nosotros con equipo local y con gente desegupada podemos hacerlo, porque hay que abrir camino, hacer topografía, volver a descubrir los pozos viejos, no tenemos la bibliografía de los pozos viejos. Y en General Mojón, su esposo le agarró y le han dicho que, bueno, ¿viste? Que sí, ¿viste? Y bueno, pero después lo salen haciendo ellos, y lo voy a encontrar a Prae Petroteo, una empresa americana, ¿viste? Y claro, el primer pozo que van a hacer en Campo Durán, le da 70 metros cúbicos y 770 mil metros de gato. Así que mire, si no tenemos razón nosotros. Después a Panamérica le da 36 metros cúbicos. Pero a ver si entendí bien, ellos tomaron el proyecto de ustedes y lo hicieron ellos. Claro, con la empresa privada, claro. Y nosotros siguen quedando afuera. Y han visto que era un buen negocio y empezaron a reparar pozos así y a llenarse de petróleo y gas de vuelta, ¿viste? Claro. ¿Y al gobierno nacional le han planteado ustedes? Sí, hace mucho tiempo lo han planteado y le vienen diciendo, y no sé si el gobierno nacional es de baja inversión, ¿viste? En algún pozo va a demorar un día o dos días, y en otro, que aparte la gente de PESA se ha montado los pozos. ¿Está durando un día o dos días? Sí, dos días de reparación o terminación. ¿Y hubo algún contacto durante el, no sé, que se redactó el proyecto de este de ley? ¿Hubo alguna consulta de ustedes? Nosotros, yo justo internaba ahí en el Hospital San Bernardo en Salta y me preguntaron si verdaderamente, ¿qué opinabas de la...? Porque yo luché hasta el último, el último recibí una represión entre Artegal por la nacionalización de YPF, ¿viste? Y bueno, todos los medios me preguntaban si estabas de acuerdo o no. Para mí sí, ¿viste? Yo simplemente estaba de acuerdo. Ya era algo para nosotros, ¿viste? Y bueno... Pero desde el gobierno no. No, desde el gobierno no. Pero sí, de los medios periodísticos, hasta de Radio Mitre, un montón de radio, de Radio Nacional y todo, ¿viste? De toda la lucha que hemos llevado a nosotros, el que más se caracterizó por la nacionalización del petróleo ha sido Yacimiento Norte, ¿viste? Y también yo les decía, ¿viste? Como decía, que debían 3.600.000 dólares y nos deben casi más de 4.000 millones de dólares a los empleados de YPF por el programa de propiedad. ¿Cómo nos utiliza esa plata para tomar a los hijos de los empleados de YPF y volver a invertir en eso? Porque realmente les debe el resto de YPF. Sí o sí esa plata es del empleado de YPF. Entonces la vuelve a invertir en hacer futuras perforaciones. Por lo menos ya decía mi parte, ¿viste? Pero mi parte no va a alcanzar por los pozos, los pozos, ¿no? Pero la parte de todos los obreros que le tomen a los hijos, yo creo que la recuperación es que en el futuro después les paguen así como, paguen los dividendos gananciales, ¿viste? Si llegan a los resultados. Entonces ustedes están proponiendo invertir en YPF la deuda que YPF tiene con ustedes. Claro, esa parte que yo digo personalmente, siempre lo dijo, ¿viste? Y a mí me conviene más por los hijos nuestros, sobrinos, todo esto que tenemos allá y para que ellos sigan trabajando en el petróleo y agregado. ¿Ustedes seguirían luchando por una expropiación del 100%? Sí, sí, eso sí, yo pienso que en poco tiempo se va a dar, ¿no? Cuando empiezas a ver las grandes ganancias del gobierno nacional que es el petróleo y el gas, que ponga gente y capacita también, ¿no? Para que maneje esto. No se puede agarrar e ir a poner a cualquiera y a manejar. Por eso los fondos después no tienen realmente justificación, ¿no? Entonces no me iba a pagar como en la época la dictadura pagaba 240 millones de dólares en un pozo, ¿viste? Así se pagaba en la época la dictadura, a los norteamericanos, pero a YPF le pagaban 70 millones, 60 millones. Ahí está la diferencia, ¿eh? Y ellos sí pueden facturar y pagar, como nadie controla nada. Y con respecto a esta situación, porque digo, acá YPF lo que va a buscar en principio, por lo menos por lo que yo entendí, son nuevos socios. O sea, lo que va a buscar el gobierno son nuevos socios privados para poder continuar con la exploración, sobre todo, ¿no? Yo antes que los norteamericanos, que todo eso, lo prefiero a Venezuela y a la Petrobras, no a Cielo, ¿no? Antes, que nadie, prefiero a ellos, ¿viste? Bien. ¿Por qué? Y porque son de Latinoamérica, somos como nosotros, somos como todos, ¿viste? Así que yo pienso a ellos, ¿viste? Han tenido las mismas luchas que nosotros, y están la gente sin tierra de Brasil, todo eso, ¿viste? ¿Quién mejor que toda Sudamérica o Latinoamérica se una para agarrar y hacerle a Estados Unidos, a toda América de Estados Unidos y a Europa las mismas que lo hacen ellos y a nosotros?